Esencialmente, la conferencia iniciará señalándoles que se ha hecho un análisis inicial, pormenorizado, no es concluyente, pero hasta el momento informarles que se ha consolidado de mayor manera la línea de investigación orientada a un suicidio. En conferencia de prensa, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres informó sobre los avances en las investigaciones del caso de Yolanda Martínez Cadena, reportada como desaparecida el pasado 31 de marzo y cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana en el municipio de Juárez. El vicefiscal de Nuevo León mencionó que no hay indicios de violencia en el cuerpo de Yolanda, en parte por el nivel de descomposición en el que fue encontrado el cadáver. También dijo que aún no hay un dictamen final sobre las causas de la muerte. Ese bote también, al igual que el recipiente que dice peligro, se encuentra en análisis por peritos de química forense de la Fiscalía General, y tiene por objeto determinar el contenido de esa sustancia. También es importante reiterarles como lo hicimos, determinado el contenido de las sustancias, tanto en este recipiente como del recipiente anterior, se hará un análisis especialmente en cabello, para poder determinar si por algunas circunstancias se encontrara presente en el cuerpo de la víctima alguna de esas sustancias. Estos indicios hacen suponer, como la más sólida línea de investigación, la del suicidio. Hay algunas entrevistas en la carpeta de investigación, que hablan de un estado probablemente depresivo, de ideas probablemente suicidas, de comunicaciones que hizo Yolanda a personas allegadas a ella, en la que dio información sobre la intención de dar un giro a su vida, y sobre algún evento importante que habría sido complejo para sí. Por otro lado, se informó que no se detectaron indicios de actividad humana adicional en la zona donde se encontró el cuerpo, pero que entre los objetos que se localizaron, había un vaso de unicel con mensajes escritos a mano. Señalarles a ustedes que este es un vaso de unicel que se encontró en las inmediaciones del predio. El predio, para quienes lo conozcan, se encuentra bordeado en uno de sus límites por una carretera, una avenida de flujo vehicular que tiene una banqueta, y tras esa banqueta se encuentra ya la zona agreste. Este vaso fue localizado en esta zona baldía, en medio de tierra, tiene leyendas escritas a mano, en un probable pluma de color negra, tiene un texto que ustedes pueden leer, dice te amo, te amo negrito. En la anterior por favor, Griselda. Ya me voy, dice en la parte superior, y dice te voy a extrañar, márcame guapo y un número telefónico. Entre las diligencias que están en proceso, hasta este momento, se encuentra el análisis a través de peritos de grafoscopía y grafología, que determinen si este texto hubiera sido escrito de puño y letra de Yolanda. También se encuentra en el estudio, análisis de dactiloscopía, que puedan confirmar si ese vaso hubiera sido sujetado o ha sido por las manos de Yolanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!